Espero que guardes de mi algún recuerdo Yo por mi parte prefiero renunciar Te vas porque quiero que escapes de este infierno No puedo pactar con sangre nuestro final Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo mil veces Después de los dos, mamá, ya nada que verás Solo una lágrima Después de morir por ti, necesidad Ya nada queda, ya nada nos queda Prefiero morir de amor que vivir así Quisiera morir de amor Quisiera morir de amor Agonizado entre tus brazos No digas palabras que se las lleven tu No quieras jugar el fantasma que nunca se va Quiero que salga de nuevo el sol de invierno Tal vez debería dormir sin despertar Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo mil veces No quiero morir de nuevo mil veces De nuevo mil veces Después de los dos, mamá, ya nada que verás Solo una lágrima Solo una lágrima Después de morir por ti, necesidad Ya nada queda, ya nada nos queda Prefiero morir de amor que vivir así Quisiera morir de amor que seguir Agonizado entre tus brazos Después de los dos, mamá, ya nada que verás Ya nada quedará Solo una lágrima Después de morir por ti, necesidad Ya nada queda, ya nada nos queda Prefiero morir de amor que vivir así Quisiera morir de amor que seguir Agonizado entre tus brazos Después de los dos, mamá, ya nada que verás Ya nada queda, solo una lágrima Después de morir por ti, necesidad Ya nada queda, ya nada nos queda Prefiero morir de amor que vivir así Quisiera morir de amor que seguir Agonizado entre tus brazos